Corrección de lente es un filtro que nos va a permitir quitar las distorsiones conocidas como de barril o de almohadón en las imágenes, pero vamos a probar en esta imagen que tiene una perspectiva en donde se va a ver bastante bien cuál es la función. Vamos a filtro, distorsionar, corrección de lente. Vamos a ajustar la ventana del filtro para que se vea mejor. Tenemos una cuadrícula, a mí normalmente no me gusta ver la cuadrícula, si siento que me molesta, sobre todo porque en este caso la imagen tiene una perspectiva marcada, realmente no hay que corregirle nada, pero en otros casos sí hay que corregir y no se ve bien, para mi gusto, con la cuadrícula. Aquí tenemos un parámetro que se llama eliminar distorsión, que va a permitir que la imagen se va a ir hacia el lado del barril o hacia el lado del almohadón, dependiendo cuál sea la distorsión que esté presente. Vamos a colocar cero. Aquí vamos a poder corregir aberraciones cromáticas, que son halos que aparecen en las imágenes. Pueden ser de rojo, cian o azul y amarillo. Me gusta también cómo lo corrige Camera Raw particularmente. Aquí tenemos la posibilidad de hacer una viñeta. Es un filtro que tiene varias cosas juntas. De repente no están tan relacionadas, pero aparte de la distorsión puede crear viñetas, pues está bien. Aquí tenemos la posibilidad de hacer viñetas. Podemos transformar. Aquí es donde empieza el asunto de la perspectiva. En esta fotografía podría ser cambiar la perspectiva para que se vea mejor. Y también podemos hacer un giro. Vamos a colocarlo nuevamente en cero. Y finalmente controla la parte de los bordes y la escala. Corrección de lente o Lens Correction es un filtro que se puede utilizar tanto para retocar y corregir, como también para distorsionar imágenes para un montaje y hacer algo más creativo.